El rugby es un deporte que nace a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Fue un deporte que empezó como evento universitario entre la Universidad de Cambridge y la Universidad de Rugby. De estos encuentros deportivos y ciertas rivalidades entre las universidades en cuanto a las reglas, fue que se forma el fútbol como tal y el rugby. El deporte se ha ido expandiendo en los últimos 10 años con gran satisfacción. Es ahí que llega a Colombia, más o menos hace 20 años en la ciudad de Bogotá y Medellín. El rugby se juega en dos modalidades. Tenemos que conocer que está la modalidad de 15, que se juega en dos tiempos de 45 minutos, y la modalidad de 7, que consiste en tiempos de 7 minutos con 7 personas pero en la misma dimensión de cancha. La cancha es un poquito más grande que la de fútbol en cuanto a largo y a ancho. No radica más de 10 metros de diferencia. Existen varias formas de anotar en rugby. La primera es haciendo un try, llegando a la zona contraria de un gol y apoyando el balón en esta zona. Por tal acción son 5 puntos. Por cada try tienes la oportunidad de realizar una conversión que te pone el balón estático y tienes la posibilidad de patear hacia la hacha. El rugby no es un deporte exclusivamente masculino. También se presta para que las mujeres se incluyan en el deporte. En países donde el deporte ha sido desarrollado vemos que desde los 4 años de edad le están enseñando a los niños países como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Inglaterra. En este momento la selección Colombia está presentando un papel bastante importante y junto a la federación se realizó un intercambio con algunas personas del Uraba Antioqueño y hoy por hoy están en Sudáfrica realizando prácticas de entrenamiento con equipos profesionales. Están conociendo el deporte y realizando un intercambio universitario. El equipo Pijaos nace hace alrededor de 3 años con la idea de comenzar a participar en torneos a nivel nacional, específicamente en el torneo 4 regiones que se juega en Rizaralda, Quindío y Caldas. En esa época había 3 equipos, pero bueno, debido a ciertos inconvenientes los equipos se terminaron, únicamente se quedó con un equipo que fue Centauros y todos los demás integrantes comenzaron a llegar a este. y en algún momento el año pasado decidimos cambiar el nombre de Centauros a Pijados para hacerlo mucho más representativo y para en verdad mostrar algo totalmente diferente, crear una estructura administrativa distinta y manejar las cosas de una mejor manera y crear un mejor rugby para el Tolima. El equipo Pijaos consta de 3 categorías, mayores, menores de 18 años y mujeres o femenino pues. Los hombres tenemos alrededor de unas 20 a 25 personas en la selección masculina, los niños son alrededor de unos 14 niños entre las edades entre 10, 12 hasta los 16, 17 años y el equipo femenino lo estamos formando y tenemos alrededor de unas 5 jugadoras en este momento que pues están preparándose para comenzar a mirar cómo podemos comenzar a crearles juego con otras regiones como Quindy o Risaralda, inclusive el Valle. Queda la invitación abierta para todo el mundo que quiera venir a participar de este maravilloso deporte, de verdad que van a encontrar múltiples, múltiples cosas que pueden encontrar y bien, que son bien, bien importantes, que van a desarrollar no solamente la parte física sino también la parte mental, es un deporte bien pero bien completo. Pues ya para terminar esto queremos hacerle una invitación al equipo de Cerex 3 para que jueguen un partido con nosotros y pues nos demuestren si en verdad aprendieron cómo es que se juega esto del rugby.